Hola Martín, Fabiana, buenos días, ¿cómo están? Un abrazo grande desde aquí de Montevideo. Muchas gracias por este contacto, Federico, es importante por, bueno, nos interesa a los argentinos, por las relaciones que tenemos con los hermanos de Uruguay, por supuesto, y hubo elecciones, no se pudo evitar el balotage por parte del Frente Amplio, pero quedó bastante cerca. Sí, la realidad es que si bien se esperaba votar uno o dos puntitos más, yo creo que nadie en el Frente Amplio, salvo algunos muy optimistas, pensaban ganar en primera vuelta. Yo creo que el objetivo que se tenía era las mayorías parlamentarias, la de senadores ya se logró, hay 16 senadores sobre 30, y la de diputados no, pero nadie tiene mayoría porque hay un outsider que ganó dos bancas, entonces como hay 99, son 49 de la coalición republicana de la derecha, 48 del Frente Amplio y dos de este outsider. Claro, claro, o sea que estos dos van a, si se quiere, a ser fundamental a la hora de las votaciones. Serán el fiel de la balanza, como digo yo. Claro, 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 pueden romper la paridad por un lado o por el otro. ¿Cómo venían hasta aquí, hasta estas elecciones, la Asamblea General? ¿Cómo venía integrada? ¿Estaba muy atomizada o tenía mayoría oficialista? Mirá, el Frente Amplio tuvo su peor votación desde 1999, en la elección anterior, 39 puntos, lo sacó el candidato Martínez, por eso cuando te digo, si lo mirás objetivamente, ganó 5 puntos, sacó 44 ahora, y si mirás los votos válidos, sacando los blancos y anulados, sacó 46,3, ya fue una muy buena elección del Frente, y ganó 3 senadores, la Cámara de Senadores, que tiene 30 integrantes, está compuesta hasta ahora por 17 de la coalición y 13 del Frente, y ahora van a ser 16 del Frente y 14 de ellos. Claro, claro. Y el diputado ganó 7 diputados. Bueno, eso es una buena elección. Hablábamos con Fabiana, Fabiana tiene mucho aprecio, mucho cariño por Uruguay, tiene amigos y familiares, y a ella le sorprendía, decía, no había tanto malestar o por lo menos la percepción que podíamos tener con la gestión de Luis Lacalle Pou, pero las encuestas anunciaban más o menos este resultado, ¿no? Sí, mirá, el Partido Nacional no vota más de 30 puntos, el Lacalle Pou, cuando en 2019, en su primera vuelta, sacó un punto más que este candidato, 28,7. Lo que tiene en sí es que hizo un muy buen manejo de la pandemia, porque supo usar todos los puntos de PBI que le dejó el Frente Amplio y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue inteligente, a diferencia de Argentina, yo lo sé porque vivo allá, estoy enamorado de una pretensa y mi suegra es tucumana, así que le mando un abrazo a la provincia. A diferencia de Argentina, en Uruguay hay continuidad, dos, tres, cuatro políticas de Estado que nos ponemos todos de acuerdo, y eso, por ejemplo, en la de salud. No es que cada vez que llega uno, arranca todo de cero. Entonces, eso ha sabido reflejarse en su imagen, pero no se traduce en votos, porque de hecho el Uruguay es mucho más injusto que hace cinco años, tiene 10.000 millones de dólares más de deuda, pasó desde 85 a 95, tiene un punto más de déficit fiscal, que es eso que algo remarcaban muchos de ellos, y hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte del PINCNT, que es la central única de trabajadores, que se publicó hace dos semanas, que dice que el 95% de los uruguayos perdieron en este quinquenio. O sea, el PBI creció un poquito, pero el salario real en cinco años creció 1,3, y recién ahora hubo 40 meses de pérdida. Y en cambio, en el Frente Amplio, en 15 años, 68% de crecimiento del salario real promedio, los docentes 200%, el empleado de salud también, etc. Claro, se entiende. O sea, que crezca el PBI pero caiga el salario significa que se está redistribuyendo para arriba, ¿no? Sí, él siempre dijo que iba a priorizar a los mayaoro, que es un término ciclístico, que son los que van adelante. El pelotón que se arregle como pueda. Y bueno, lo dijo muy claro, lo votaron y pasó eso, y por eso también seguramente el 24 de noviembre se mandó, porque el pueblo uruguayo quiso probar otra cosa, porque 15 años desgastan y el último gobierno del Frente Amplio no fue tan bueno, pero esto no salió bien, claramente. Y ya te digo, además, un gobierno que tuvo muchos escándalos de corrupción. Sí, sí, sí. Me parece súper importante, Federico, lo que manifiesta de que hay ciertas políticas de Estado que no se tocan o que no se modifican cada vez que cambia el gobierno, bueno, nosotros ahora estamos experimentando un cambio profundo de casi todas las áreas, y eso es importante porque los países que pueden desarrollarse, que pueden progresar, que pueden avanzar, son los que tienen estabilidad y que dan seguridad jurídica, y que es justamente eso que vos estás mencionando, no cambiar todo cada vez que cambia el gobierno. Sí, por ejemplo, mirá, en su agenda liberal de derecha él quería privatizar cosas. Su padre, cuando fue presidente de los 90, hizo privatizar todas las empresas públicas, el pueblo uruguayo hizo un plebiscito y el 72% dijo no, y por eso las empresas son del Estado. Entonces, ¿qué hizo ahora? De a poquito fue desbastando algunas cosas, quitando monopolios, autorizando a privados, dando la infraestructura pública a privados. Pero es hasta ahí, porque después el pueblo uruguayo le da un freno, le pone, hace un cortafueno. Lo mismo pasa con los libertarios. Entonces, aquí se presentaron en las internas un partido libertario, y no llegó a los 500 votos para pasar a la siguiente etapa, le faltaron 13. Claro, claro, claro. Con respecto a los plebiscitos que mencionás, también perdió a los propios Luis Lacalle Pau, ¿no? También tuvo algunas derrotas ahí. Sí, sí, eran dos plebiscitos, claramente uno estaba asociado a la izquierda y otro a la derecha, te cuento, el SIG de la papeleta amarilla, el que habilitaba los allanamientos nocturnos, una reforma constitucional, porque la Constitución dice que el hogar es un sagrado inviolable, y que por la noche nadie puede entrar ahí. Eso claramente lo quería habilitar la derecha. Votó 39%. Y el otro era el de la reforma de la seguridad social. El problema es que salió del PIT-CENETE, de la Secretaría de Trabajadores, y lo respaldó solo una parte del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Pero, por ejemplo, Chamandú, si Carolina Cose, no, no lo respaldaron. Decían que mejor hacer una ley, que no era necesario cambiar la Constitución. Entonces ahí hubo 38, 39% de votos. Y ya te digo, salvo ese plebiscito que te nombré de la calle Padre, en los 90, y en los 80 cuando la dictadura militar quiso quedarse con un referéndum, y no se podía hacer propaganda, y el pueblo igual le dijo que no, que se tenían que ir, siempre los plebiscitos se pierden en Uruguay, porque la gente no quiere que le metan más cosas, y prefiere que el sistema político arregle estas cuestiones sin tocar la Constitución. Claro, claro, claro. ¿Cómo sigue ahora la campaña, el tema de lo que tiene que ver con el escrutinio, y después ya pensando en el ballotage? Sí, mira, el escrutinio primario finalizó hace 15 minutos, acá tengo la página de la Corte, esto es lo que te digo, que le asigna 16 bancas al Frente Amplio. Queda una de diputados ahí por disfrutarse, por el sistema de cocientes, pero bueno, estaría todo parecido a como te dije, no va a cambiar mucho. Bueno, ahora falta el escrutinio definitivo, que estarán 2, 3, 4 días, y hoy, por ejemplo, ya arrancan los comandos electorales, ya Manduorsi ahora a mediodía tiene reunión con todo el comando electoral del Frente Amplio para diagramar una nueva campaña que empieza hoy, de cara al 24 de noviembre. Claro. Para el reparto de bancas legislativas, ¿tienen sistema DON? Sí, el sistema DON, exactamente. Claro, ahí se entiende. Para que la gente entienda, aquellos que quizá no están tan en conocimiento de lo que tiene que ver con partidos de derecha o de izquierda de Uruguay, el Frente Amplio, ¿dónde lo ubicaríamos? El Frente Amplio es un partido de izquierda que contiene centro. Es un partido que ahora está muy de moda, los frentes políticos. Bueno, el Frente Amplio tiene 53 años con esa moda, fue fundado el 5 de febrero del 71, y engloba comunistas, socialistas, tupamaros, demócratas cristianos, socialdemócratas. La derecha, en su momento descalificándolo, le decían colcha de retazos. Pero es un partido político, se ha sabido dar su institucionalidad, tiene sus organismos que funcionan, sus bases, más de 2.000 profesionales y militantes de todo el país participaron en la generación del programa de gobierno. Entonces, por ahí después el candidato se elige, pero lo importante es el programa. Claro, claro. ¿Y cómo ves, entendiendo que en Argentina gobierna la ultraderecha, y que para Javier Milley, por ejemplo, llamando Orsi, sería un zurdo, utilizando términos del presidente, ¿cómo ven las relaciones? ¿Cómo pueden ser? Y mirá, nosotros no nos podemos mudar de barrio, como decía siempre Pepe Mujica, siempre nos conviene llevarnos bien con nuestros vecinos, pero seguramente algún cruz, algún chispazo va a haber, simplemente por la forma de ser y de comunicarle al presidente Milley, ¿no? Eso está claro. Además, estamos en las antípodas ideológicas, así que claramente va a pasar algo ahí. Federico, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por este análisis. Un abrazo enorme y saludos a esa hermosa provincia. Que tenga un buen día. Hablamos con Federico Villanueva, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Pública de Uruguay. Gracias.